Bueno, Luzana Salazar, resulta que no sos buena para nada, no tenés ningún tipo de talento. El único talento que tenés es decir, pelotudeces en notas para que te levanten. Y como yo ayudo al emprendedor, porque sé que estás sin laburo, al menos público, hoy voy a contestarte para que pegues un poco más de portales y alguien te llame para algo, porque trabajar no trabajás de nada. Me encantaría saber de qué vivís. Esto mismo te preguntó la señora Mirta Legrán y no te ofende en la mesa. Y no le contaste de qué trabaja. Dijiste que tenías ahorros. No te hostigué, no te difamé y no te injuré, porque nunca di ninguna data tuya ni noticia tuya, porque no hay. Con tu maternidad no me metí ni hablé de la identidad de nadie. Eso es todo mentira. Son cosas que vos dijiste sentada en la, que cómo tuviste la hija, cómo la trajiste al mundo, que no tenía padre, que en su momento redrado te iba a ayudar a mantenerla y un día se cansó de ayudarte a mantenerla. Y yo opino que si se cansó está en su derecho y que vos es más digno que vayas a laburar y la mantengas a que le estés mangueando guita redrado. Eso no es hostigarte, es decirte la verdad. Lo que pasa es que a veces la verdad, molesta. Eso no es injuriarte, ni eso es difamarte. Pues yo, si quisiera difamarte, te difamo con un montón de cosas tuyas que sé. Y no las digo, porque no me interesás, no me interesa difamarte. Lo que pasa es que vos, como no tenés nada que hacer, no tenés ningún talento, no servís para nada, cada tanto pegás tres portales o hablas de Amalia Granata. Uy, hablaste de la salud mental de Amalia Granata y vos hablás de mí. Vos estás obsesionada con redrado. Hace 22 años que lo conocés y quedaste, como dijo Amalia hace un rato, prendada esa relación. Y es verdad, me pasás como sin pena ni gloria. Lo que pasa es que a veces sí, en esto es verdad, no es obsesión, me generás violencia. Cuando te leo, después de 22 años, seguir reclamando leguita a redrado, seguir diciendo que niega a la mujer que se casó, se casó, está casado, seguir hablando mal de Amalia Granata porque fue pareja nueve meses de redrado. Estás en la minuciosidad si le regaló una cartera, no cartera. O sea, te juro, es verdad, ya la violencia se me pasó. Le voy a hacer caso a Granata. Luciana Salazar, seguí haciéndome juicios que no van a llegar a nada. Me das lástima. Me quedé corta con una cosa que le voy a dar una yapita a Luli. Hablás de obsesión, no sos tan importante. Te contesto porque está la nota y me divierte. Viste, vengo acá dos horas y la gente le encanta que yo atienda fracasados. Acá me están pidiendo más data de la pizzería. O sea, me están diciendo por cucaracha que Lulita pegó un laburito dos veces por semana. Ya es algo. Por ahí le da para pagar las expensas. En el piso de arriba de Pizza Cero, en Libertador, por si los noteros quieren ir a verla cuando sale del trabajo todas las tardes. Bye. Beso. Y ahora vamos a temas importantes. Hablemos de gente talentosa, de gente que tiene trabajo, de las estrellas de la tele, no de las estrelladas con boca de riñón.